Afortunadamente es así, son tratamientos en los cuales, de hecho, hace dos años le han dado el premio Nobel al que desarrolló, repotenció todo lo que tenga que ver con los tratamientos de inmunoterapia en oncología, donde hoy ya la quimioterapia, poco a poco, si bien es parte del tratamiento día a día nuestro, pero cada vez, poquito a poco, va quedando más delegada y ganando posición todas estas nuevas terapias nuevas. Con lo cual, por eso nos permitimos hablar y pensar de que en algún momento la palabra cáncer, como alguna vez dijo uno, alguien que deseaba que solamente sea un signo zodíaco y que podamos pensar en que cáncer es una enfermedad crónica. Con respecto a lo que usted decía del cáncer de piel, nombró la exposición al sol. ¿Hay otros factores que hay que tener en cuenta? Básicamente la exposición al sol es usar el uso de protectores, la exposición no en horarios picos y demás, porque francamente se sabe claramente que la exposición al sol en un 80, 90% es la mayor incidencia sobre el desarrollo de esta patología que es el melanoma, que es propiamente el cáncer de piel. Y por supuesto lo que hay que tener en cuenta es la alerta, cualquier lunar que aumente de tamaño, que dé molestia, que se lastime, que no cure, que no cicatrice rápidamente y demás, porque como les insisto, el diagnóstico temprano cura y salva vidas. Y otro de los temas importantes y angustiantes en todas partes del mundo es el medio ambiente, todo lo que afecta al medio ambiente. Exactamente, le mencionamos, cada vez estamos más industrializados, cada vez usamos más agrotóxicos, agroquímicos y todo esto está vinculado. Si bien es cierto, falta identificar, falta estudios en los cuales todo el mundo habla del glifosato y demás, no está conciertamente relacionado, pero hay una cuestión a la cual está vinculado y sin duda que cada vez se identifican más el cigarrillo, sobre todo sabemos que el cigarrillo tiene arriba de 100 sustancias carcinogénicas, así que todo me parece esto de tomar conciencia todos juntos, no es el trabajo del oncólogo, el trabajo del alsec solamente para estas fechas y demás, sino tener presente esto, la mama, los bultos, raro, lo que va creciendo y demás, porque uno lamentablemente eso te llena de impotencia en la consulta cuando ve pacientes que te dicen, no doctor, yo esto lo llevo dos o tres años y cuando vi que ya, porque, y la consulta, la no consulta por miedo, siempre manifestarlo, ayudar a poder tener acceso al sistema de salud, sea al médico de cabecera, al médico de confianza, al médico de la familia, lo que sea para poder tener la alerta y desencadenar todo lo que son los procesos a fines de poder esto, controlar la enfermedad. Si hablamos de género, ¿el hombre se empezó a cuidar o la mujer es la que sigue siempre pendiente de la prevención y de los tratamientos? No, insistimos, hoy por hoy la mujer con la igualdad de género que van ganando, que ciertamente me parece que debe ser así, debería haber sido así de mucho tiempo antes, hoy la mujer casi iguala en porcentaje de incidencia en la enfermedad oncológica al hombre. Ciertamente, si hay más diagnóstico, por una cuestión, el hombre va primero en la patología por próstata y la mujer va vinculada a la enfermedad de la mama, pero en colon y pulmón prácticamente no hay diferencias en sexo. Estos cuatro enfermedades, hay muchísimas más, pero son las que mayor incidencia tienen y creo que trabajando en esa, la endoscopía, a partir de los 50 años la debería hacer todo el mundo, el que tiene sangrado o alteraciones en las deposiciones y demás, la endoscopía hay que hacerla. O sea, hay un montón de formas de diagnosticar y poder llegar a la enfermedad de forma temprana. Bueno, ya para ir cerrando creo, para la gente que esté escuchando, para enterarse, los días que usted atiende aquí en el hospital. Bueno, este servicio de oncología en el hospital llevamos prácticamente de noviembre del 2017, tenemos cada vez más pacientes, eso también ayuda a los colegas que también nos derivan más y demás, así que acá los miércoles en el hospital y los miércoles también estoy en la clínica de acá de Salto. Muy bien, ¿queremos hablar? Sí, le queremos agradecer al doctor Juan Popili toda la colaboración que siempre nos presta para la institución y también a la enfermera y bueno, y decirles que a lo largo de este año vamos a estar haciendo todas las campañas que les nombré, así que estén atentos porque vamos a hacer en los distintos meses todas las campañas de prevención que son muy importantes. A todos ustedes que nos han venido, muchísimas gracias por estar siempre colaborando con la institución del AIS. Gracias doctor también. Gracias a ustedes por permitirme esplazarme y hablar de esta enfermedad.